El gimnasio Alfonso Gordillo de la Zona 5 Capitalina fue el escenario perfecto para recibir a los mejores cuatro seleccionados del vólibol centroamericano que compitieron en la primera edición de la Final Four Mayor Masculino 2024. Del 4 al 6 de septiembre, las selecciones de El Salvador, Belice, Nicaragua y Guatemala se enfrentaron con el objetivo de obtener el boleto al Campeonato Continental de Norseca 2025. Tras tres intensas jornadas, Nicaragua se llevó la medalla de oro, asegurando su clasificación al torneo internacional. Por su parte, Guatemala, con una selección renovada, se quedó con la presea de plata, cerrando su participación con dos victorias, ante Belice y El Salvador, y una derrota con Nicaragua. Ambos conjuntos finalizaron con 11 puntos, pero el criterio de desempate favoreció a los nicaragüenses. El Salvador completó el podio con la medalla de bronce.